Wow, que bien se siente esto de subir video después de como una semana que tengo sin subir video Con eso de que era constante antes y me la podía pasar subiendo videos cada dos o a veces cada día, no sé Pero bueno, yo sé que no les importa mucho mi vida personal, así que vayamos directo a los saludos Un saludo para NicoGFX, para FabiDZN, para AlanXK, para Frank5Gamer, para DragonGFX, para FacuMendoza Para OctavioRandom, para Slow, para DiegoCrucito y por último para TheivanYoutube Estos han sido los saludos de este video, ya sabes que si quieres un saludo pon acá abajo Quiero un saludo o que te salude, no sé Y solamente saludaré a los primeros 10 que comenten eso Dicho esto, vamos con el video Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Melix y estamos aquí en otro nuevo video El día de hoy les voy a enseñar a hacer un header de FreeFile Algo sencillo, no es como que la gran cosa Pero pues bueno, este fue el tutorial que ustedes querían El que yo les trajera o no sé Y yo sé que va a haber gente nueva, así que se pregunte ¿Qué es un header? Pues bueno, un header es la portada para Twitter Solamente que... Es como un banner, solamente que para Twitter No sé si me doy a entender Así que pues bueno, vamos a iniciar con esto Vamos a darle acá abajo, vamos a darle en documento en blanco Vamos a darle una anchura de 1500 por una altura de 500 Y le vamos a dar aquí en OK Vamos a darle aquí en capa de fotografía, biblioteca de fotografías Y vamos a escoger un fondo, ¿vale? Y en mi caso voy a poner este de por aquí Voy a agrandarlo un poco más del tamaño del header Y lo voy a ir moviendo así como ustedes quieran, ¿ok? Voy a dejarlo yo en mi caso así Y pues bueno La capa donde pusimos aquí el fondo La vamos a poner por debajo de esta capa vacía En esta capa vacía le vamos a dar un modo fusión de superponer Vamos a darle aquí en ahí degradado Y vamos a crear el siguiente degradado Vamos a ir a este de por acá que sería el penúltimo Y vamos a darle aquí en las acuarelas Vamos a crear en total 5 bolitas Aquí ya tendríamos 2 Ahora este sería el 3, 4 y 5 Esta bolita de por acá, la tercera la vamos a poner en medio Esta la vamos a poner un poco más hacia acá Y esta pues un poco más hacia acá, ¿vale? Ay, espérame Ahí está En la primera bolita de por acá Vamos a darle aquí en la opción de HSB Vamos a darle un tono de 0, saturación a 100, brillo a 100, opacidad a 100, todo a 100, ¿vale? Vamos a la segunda bolita, le damos un tono del 60 y todo se lo ponemos a 100 En la tercera bolita le damos un tono del 45 y le damos todo a 100 también En la cuarta bolita le damos un tono del 25 y le damos todo a 100 Y en la última bolita que sería la quinta Vamos a darle un tono de 0 y saturación y brillo, pues todo a 100, ¿vale? Y este sería el degrado La bolita que tenemos por acá le vamos a poner en esta esquina Y a esta bolita de arriba la ponemos en la otra esquina, ¿vale? Ustedes aquí ya van moviendo las bolitas Porque, pues bueno, ustedes ya van viendo qué tal les va quedando su diseño Y pues tienen que ir checando eso también Y, pues bueno, tiene que ser como que un degradado en forma de diagonal o algo así Yo en mi caso lo voy a dejar así, voy a darle aquí en la palomita Vamos a darle aquí en capa de fotografía, biblioteca de fotografías Vale, pues vamos a escoger en total unas tres renders de Free Fire Las que ustedes quieran, no sé Y, pues yo en mi caso las voy a poner y ahorita los veo, ¿vale? Pues bueno, yo aquí tengo ya todas las renders puestas Ahorita las vamos a acomodar Pues bueno, yo aquí tengo mis renders Y, pues bueno, aquí a la render principal, la de hasta arriba Le vamos a dar aquí en la I, transformar Y vamos a acomodarla, ¿vale? Vamos a acomodar nuestra render Y estos malditos mensajes del what What the fuck Pues bueno, yo lo voy a dejar creo que así Sí, estaría muy bien así Vamos a darle aquí en la palomita Y, pues bueno, acá hay otra render que sería la del dinosaurio azul Voy a darle aquí en la I, transformar Y la voy a poner de este lado yo Y, pues bueno, vamos a editar cada una de las renders Si no sabes editar renders Te voy a dejar una tarjetita en un tutorial para editar renders Así que, pues bueno, ahorita los veo una vez que ya las haya editado Vale, yo ya he editado mis renders Yo en mi caso voy a combinar estas dos que vemos de por aquí Las dos de abajo Vamos a combinar esas dos capas Y, pues bueno Vamos a seleccionar las capas de aquí abajo Vamos, bueno, las renders de aquí abajo que estoy diciendo Y no más Voy a darle aquí en el lapicito Seleccionar pixeles Vamos a la primera render que está encima La del payaso Vamos a darle aquí en FX Básico Rasplandor Le vamos a un desenfoque del 15 Un color negro Y una intensidad del 60 o 70 Y ustedes ya van checando Yo en mi caso lo voy a dejar en un 60 Voy a darle aquí en la palomita Y voy a deseleccionar Pues bueno, yo ya como edité mis renders Ya podemos combinar las capas de las renders Ya no hay mucho problema por eso Y voy a poner mi texto, ¿vale? Ahorita los veo Pues vale, yo ya estoy poniendo aquí mi texto Yo lo voy a poner en este caso acá abajo Voy a darle aquí en extras Voy a activar el ajustado para que se me centre bien el texto Y lo voy a hacer un poco más chico, ¿vale? Tiene que ser el texto más chico que la renders Yo en mi caso lo voy a dejar así Voy a darle aquí en la palomita Al texto le vamos a dar aquí en FX básico Resplandor Y le damos el mismo desenfoque del 15 La intensidad se la sumimos poquito Yo creo que yo lo voy a dejar en un 75 Estaría muy bien Y voy a darle aquí en la palomita Ahora vamos a ir hasta la capa de arriba Que sería la del texto, obviamente Y vamos a darle aquí en capa de fotografía Biblioteca de fotografías Y vamos a poner unos carros De esos carros del Free Fire No sé si me estoy explicando bien Pues bueno, aquí tenemos el primer carro Yo lo voy a poner Ese es un rojito Y lo voy a poner de este lado, ¿vale? Voy a darle aquí en voltear X Para que se me ponga así Y lo voy a poner así, ¿vale? Voy a darle una rotación del menos 10 O de lo que ustedes quieran Y lo voy a poner aquí Voy a darle aquí en la palomita Y vamos a darle aquí en capa de fotografía Biblioteca de fotografías Y vamos a poner otro carrito Solamente que Yo en mi caso lo voy a poner del color amarillo Porque como el fondo de allá es rojo No va a combinar muy bien con rojo Y no se va a ver el carrito Así que voy a poner uno amarillo, ¿vale? Y en mi caso voy a darle aquí en voltear Y Y lo voy a poner acá Y le voy a dar una rotación del menos 10 Ahí está Voy a darle aquí en la palomita Vamos a combinar las capas de los carritos Y vamos a editar igual las renders de los carros Ahorita los veo Vale, yo ya edité las renders de los carritos Voy a darle aquí en la NFX Básico Desenfoque gaussiano Y le vamos a ver el desenfoque del 10% Voy a darle aquí en la palomita Vamos a la capa de abajo de los carritos Que sería la capa del texto Vamos a darle aquí en capa de fotografía Biblioteca de fotografía Si vamos a poner unas renders Natur Lo que ustedes quieran poner de Natur Está muy bien O sea, es su diseño O sea, ustedes van a diseñarlo Así que De preferencia pongan algo diferente a lo mío Si es que pueden Pues bueno, yo voy a poner estas cosas Que son como que marihuana No es cierto No sé ni qué sea Pero what the fuck Es la meca de la irreverencia Voy a poner esto aquí Voy a darle aquí en la palomita Vamos a duplicar la planta tres veces Y aquí llevamos ya una Vamos a darle aquí en duplicar capa Y duplicar capa Que serían pues dos veces Vale, ya tendríamos las tres plantitas A una le vamos a poner el color blanco y negro Y pues bueno, voy a seleccionar la de hasta arriba Voy a darle aquí en las líneas blanco y negro Y la voy a dejar así Voy a darle aquí en la y transformar Y vamos a ir acomodando las de estas plantas No sé de qué sean No sé si son amapolas No, amapolas no pueden ser Ay no No sé ni qué estoy diciendo, ¿saben? Voy a darle aquí en extras Voy a desactivar el ajustar Para poder moverlo libremente Porque no me está gustando Y pues bueno, ahorita Los veo cuando esto ya esté más o menos acomodado Vale, antes de seguir con esto Solamente les quería mencionar Que las plantas de acá abajo Las de color verde Las subamos por encima de la planta En blanco y negro Vamos a subir esas dos hasta arriba, ¿vale? Y pues bueno, ahora sí Continuemos con esto Vale, pues yo ya aquí las tengo hechas Voy a combinar la capa De las dos plantitas verdes Para no más combinar esa Vamos a darle aquí en la capa De la planta en blanco y negro Vamos a darle aquí en el lapicito Seleccionar pixeles Vamos a las plantas de color verde Vamos a darle aquí en FX Básico Resplandor Y le dejamos pues las mismas características Que les pusimos hace rato, ¿vale? Voy a darle aquí en la palomita Voy a darle aquí en el lapicito De seleccionar Y combinamos las plantitas Ahora sí, ¿vale? Vamos a duplicar la capa de las plantitas Vamos a darle aquí en duplicar capa Y vamos a darle aquí en la Y Transformar Vamos a darle en Voltear X Voltear Y Y vamos a ponerlo del otro lado En mi caso voy a darle aquí en extras Voy a activar el ajustar Para que se me pueda centrar bien Y ahí lo dejaré ¿Vale? Voy a darle aquí en la palomita Vamos a combinar esas dos capas De las plantas Y ahí está Y ahora pues vamos a editar Las renders de las plantas ¿Vale? Así que ahorita los veo Vale, yo ya los edité Ahora sí mis plantas Y ahora vamos a ir a las capas De hasta abajo Vamos a ir a la capa Donde está este degradado Vamos a darle aquí en capa de fotografía Biblioteca de fotografías Yo en mi caso voy a ir A un pack que es de Saler Creo que así se llama Que se llama Hashtag Welcome to the future Este pack pues tiene Bastantes cosillas Destellos No sé Lo que ustedes quieran Brushes Esto es como que Nubecitas y todo Y pues bueno Esto es lo importante Las nubes Porque vamos a agregar Unas nubes al diseño Y en mi caso voy a poner Esta de por acá Voy a darle aquí en añadir Y la voy a poner de este lado ¿Vale? Voy a hacerlo un poco más chica Y voy a darle aquí en el En extras Voy a desactivar El ajustar Y lo voy a poner Voy a rotar esto Un poquito Y voy a agrandarlo Yo creo que voy a dejarlo ahí Voy a darle aquí en la palomita Vamos a darle aquí en capa de fotografía Biblioteca de fotografías Y vamos a poner otra nubecita ¿Vale? Yo en mi caso voy a poner ahora Esta Voy a darle aquí en añadir Y la voy a poner de este lado Voy a darle aquí una pequeña rotación Voy a agrandarlo un poco más Y así Ustedes ya van checando ¿Vale? Ustedes ya van viendo Que le agregan Y que no No sé Es su diseño ¿Vale? O sea Ustedes deciden Que poner Y que no Voy a darle aquí en la palomita Y a esta nubecita Como no me gusta Que esté tan ¿Cómo decirlo? Potente Sí, potente Voy a bajarle aquí tantito A la opacidad Yo creo que Un 70 Estaría muy bien 70 75 Y yo se la voy a dejar Un 75 ¿Vale? Vamos a combinar Esas capas de las nubes Y vamos a darle aquí En capa de fotografía Biblioteca de fotografías Y vamos a ir a un pack Que se llama Shitpack Que pues bueno Ya lo he mencionado Muchas veces en el canal Es un pack de Chony De Chony Como diría El Energy Y pues vamos a poner Unos cuantos brushes Ahí ustedes ya Jálense con lo que quieran O sea Pónganle Lo que quieran Pues es su creatividad Voy a darle aquí en la palomita Voy a darle aquí en estas líneas Voy a darle en invertir Para que se vuelvan De un color negro Y pues bueno Voy a poner otro brush Y voy a dejar así los brushes Vamos a combinar Esas capas de los brushes Y ahora vayamos Hasta arriba ¿Vale? Hasta arriba Hasta arriba Vamos a darle aquí en capa vacía Vamos a darle aquí en la opción Del pincel Aquí en pincel le damos Todo a tope Un color negro Y vamos a pintar Las orillas ¿Vale? Espérenme Vamos a pintar aquí las orillas Nomás espérenme Que me salga Bien Bueno Ustedes yo sé que les va a salir mejor Porque Pues esto es Pues esto es un tutorial O sea ¿Qué quieren que les diga? O sea es un tutorial Voy a darle aquí en FX Básico Desenfoque gaussiano Y se lo ponemos A tope Vamos a darle aquí en la palomita Y le vamos a bajar La opacidad Aquí un 60% Un 60 a 50 Ustedes ya van Escogiendo Dependiendo De Como ustedes lo vayan viendo Yo en mi caso Lo voy a dejar en un 50 Voy a darle aquí en capa vacía Voy a darle un modo fusión De sobre exponer lineal Voy a darle aquí en la I Degradado Y vamos a hacer una iluminación Si no sabes hacer iluminaciones Te recomiendo que veas el video Que te voy a dejar en una tarjetita Para que vayas y aprendas A hacer iluminaciones Desde Android ¿Vale? Yo en mi caso voy a poner Esta iluminación Moradita Porque me gustan los morados Entonces me gusta Me gusta Y pues bueno Esta la vamos a poner Acá arriba Y vamos a agrandar Esta bolita de por acá Y esta de aquí arriba La vamos a poner Un poco más grande Y esta la vamos modificando Ustedes ya van viendo Cómo queda la iluminación Ustedes van modificando todo Y yo en mi caso La voy a dejar así Voy a darle aquí en la palomita Y pues bueno Ya nomás para terminar Le vamos a agregar un CC Vamos a darle aquí en hecho Guardar Y pues bueno Yo le voy a agregar Un CC de un pack De quien era No me acuerdo Pero bueno Les voy a dejar acá abajo En la descripción de este video Unos Pues sí Un link de CCs No sé cómo les digan CCs filtro No sé cómo se les diga Y este pack es muy bueno O sea Tiene muy buenos CCs Entonces Les recomiendo Que se lo descarnen Pues bueno Yo voy a escoger este CC Que sería el tercero Porque pues bueno Aquí hay uno Dos Y tres Así que yo voy a escoger El tercer CC Voy a activarlo Voy a darle aquí En el lapicito Copiar Hecho No guardar Obviamente Y vamos a darle En nuestro proyecto O sea en nuestro header Vamos hasta la capa de arriba Vamos a darle aquí en el lapicito Le damos en pegar Y ponemos el CC Al tamaño del header Voy a darle aquí en extras Le voy a dar en ajustar Para que se nos entre Y voy a hacer esto Así Vale Ahí está Le voy a darle aquí en la palomita Vamos a darle en modo fusión De superponer Y pues ya quedaría Nuestro CC Todo Bellísimo No sé cómo decirlo Voy a bajarle aquí La opacidad tantito En un 60 65 Porque Tampoco me gusta Que se vea tan saturado De CC Porque no sé No sé Siento que no queda O algo así Pues bueno Este sería nuestro header Ya nomás le damos en hecho Guardar Vamos a darle aquí abajo Le damos en guardar En galería Escogemos el proyecto Le damos un formato De JPEG Y le damos en ok Pues bueno Este ha sido todo El tutorial Espero que les haya gustado Muchísimo Ya saben Que esto es como Un prototipo De hater Ustedes ya Le pueden agregar Más cosas A ustedes Se exploten Su imaginación Hasta donde más No puedan Y pues bueno Espero que Esto les haya servido Como base Hayan aprendido Algo nuevo Algo chido Algo cool Si te gustó Este video No olvides Regalarme un like Que me ayudaría Muchísimo Y bastante También Suscribirte A este canal Que es de diseño De diseño gráfico De JPEG Y si te interesa Puedes suscribirte Con mucho gusto También compartir Este video Con alguien más Que le interese Que le interesen Estos tutoriales Que a mí me iría Muy bien Si los compartes Y te invito Que te pases Por mis redes sociales Como Twitter E Instagram Que te las voy a dejar Acá abajo En la descripción Pues bueno Yo soy Melix Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 chau